Música Y en esta noche tan especial tenemos un montón de artistas también Artista, colega de Clarisa, que le tiene una sorpresa Amiga, pintora, clarista, que nos ha acompañado durante dos años En las exposiciones colectivas que hemos tenido Te da nuestra relata y te felicidades A ver, amores La pintora integrante de la pintura de la red De año comando presenta en el Instituto Nicaragüece de Cultura Infánica Como un homenaje a la mujer nicaragüense Otorga el presente reconocimiento a la pintora Larisa Schornborn Por su dedicada y empeñada a las artes plásticas Y realizada en un cuadro atendido de reciclar Confundiéndonos en bellezas y valiosas obras de arte Que ganan en cualquier recinto y en el que sea del pueblo Desde mi compañera de Nicaragua Y firmar Solas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!